Mujer vive más de un año dentro de un letrero de supermercado en Michigan. Midland, Michigan, Estados Unidos, una mujer de 34 años fue descubierta viviendo dentro de un letrero de un supermercado Family Fair en Midland, Michigan. Expandió Mahomor se presume que la mujer llevaba viviendo allí más de un año sin ser detectada. Los trabajadores del supermercado la encontraron durante labores de mantenimiento en el techo del establecimiento. El espacio que habitaba la mujer medía aproximadamente 4.5 metros por 1.5 metros y estaba equipado con una computadora, una impresora, una cafetera y asientos. Según las autoridades locales, la mujer tenía un empleo, pero no contaba con una vivienda adecuada, lo que la llevó a tomar la decisión de instalarse en este peculiar lugar. A pesar de las inusuales condiciones de su vivienda, la mujer no parecía estar en situación de indigencia. De hecho, los oficiales que la encontraron mencionaron que ella se mostró cooperativa y abandonó el lugar sin objeciones. Este caso ha llamado la atención sobre la problemática de la falta de vivienda asequible en los Estados Unidos, especialmente en zonas con un alto costo de vida como Midland. Exclamation las autoridades locales han informado que están brindando apoyo a la mujer para que pueda encontrar un lugar seguro y estable donde vivir.